Con ellas es mi lealtad. Claro, y ellas lo saben mami. Ellas lo están viendo, ellas están viendo, ellas saben quién eres, por eso te encargaron. El día de hoy, en la casa de los hermosos, Leslie trata de consolar a Sophie, ya que ella se encontraba sola en el jardín llorando. Pues el asunto de Cristina y Talí para nada le han cantado y menciona que se siente muy culpable de que esto hubiera pasado, ya que ella solamente le estuvo contando a Cristina que Talí le mandó un mensaje para que ella fuera corriendo al cuarto de tierra una vez que entraran a la casa, una forma de hacer una alianza, y Cristina la quiso exponer ante todos. Pues Leslie le menciona a Sophie que ella no tiene la culpa de nada, que ella está forjando su carácter y que es la niña más linda y dulce que ha conocido, que tiene 20 años, con lo cual no porque Leslie o cualquier otra persona sea pues un desmadre o bastante peleonera, ella lo va a hacer, ella tiene que fortalecer su carácter, pero lo que es Sophie menciona que su madre le ha dicho que es muy débil y Leslie le dice que ese consejo lo agarre y se lo ponga y decir no tengo miedo, yo puedo, y que ella algún momento va a tener esa fortaleza de afrontar las cosas y decirle a las personas en sus caras lo que realmente es, porque si Sophie se hubiera puesto al tú por tú de tú eres esto Talí, pues realmente las cosas hubieran sido distintas y ella no se hubiera sentido culpable como que mandó a Cristina a ser la portavoz. Bueno, lo que es Leslie le deja en claro que ella tiene el valor y los ovarios para decirle a Talí las cosas en la cara, pero no es como que también ella tenga que hacerlo, sino que realmente forme su carácter ella misma y haga lo correcto, lo que crea, porque saben perfectamente que ella está en ese proceso y en esa etapa de crecer, ya que sí, no puedes poner a una persona de 20 años a pelear con una ya de 30, casada y con hijos. Bueno, pues al menos la consoló porque como te menciono ella se sentía culpable, incluso mencionaba que creía que había traicionado a Cristina, ya que se ve bastante mal después de esa pelea. Recuerda suscribirse al canal para estar al tanto, cualquier novedad la subiré y nos veremos en un próximo video.